Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este lindo canal. Pocos saben todo lo que esta fruta hace, tiene 7 propiedades. Se trata de la maravillosa y deliciosa ciruela. Presta mucha atención que te hablaré de ella, así que toma lápiz y papel. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. Si eres nuevo en el canal dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y si ya formas parte de nuestra linda comunidad, déjame el emoji de una ciruela en los comentarios. Tranquilos, a ambos les regalaré un corazón y también les daré un cordial saludo. Te cuento que la ciruela es una fruta roja, hermosa y con una textura suave y carnosa. Esta fruta es mucho más conocida por su efecto contra el estreñimiento, pues su efectividad habla por ella misma. Pero no solo tiene esa virtud. Conozcamos a continuación cuáles son esas otras. Son propiedades nutricionales. Tiene una amplia gama de beneficios para la salud. Evita el estreñimiento, así como mejora la digestión. Esto se debe a su alto contenido en fibra alimentaria y al sorbitol, dando como resultado una mejora importante en el tránsito intestinal. Es un importante laxante por su aporte en sorbitol. Ayuda a mejorar los estados de ánimo, así como ayuda a vencer la anemia, debido a sus altos contenidos en minerales como el potasio, hierro, magnesio y calcio. Excelente para combatir los signos de envejecimiento, debido a su alto contenido en antioxidantes, además de su alto contenido en vitamina E, que combate la aparición de radicales libres, encargados de acelerar el envejecimiento. Da salud al cerebro. Esto es parte por la presencia de la maravillosa vitamina A y también a la vitamina B, que ayuda a mantener una mente joven y despierta. Es ideal para deportistas, pues brinda una energía física y mental sorprendente. Si tu objetivo es perder peso, puedes consumir también esta fruta, por su alto contenido en potasio, un mineral que nos ayuda a eliminar los líquidos que sobran, además de su aporte bajo en calorías. Erradica la anemia con su consumo. ¿Por qué? Por su alto contenido en hierro. Se recomienda añadir otras legumbres para fortalecer su efecto. Te recomendamos comer esta deliciosa fruta, que aporta toda esta serie de beneficios. Bien, si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de una siruena en los comentarios, para saber que nos acompañaste hasta el final del video, y que te guste nuestro trabajo. A continuación, te recomendaré otros dos videos que estoy segura te servirán muchísimo. Recuerda que puedes suscribirte al canal para que recibas todos los días un nuevo video, ya que cada día subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza, y mucho más. Dios te bendiga un montón. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.